Y ahora vamos a hablar de un taller de lectoescritura braille, es bastante interesante, ustedes saben que fue declarada de interés además por el Consejo Deliberante aquí de la Municipalidad de San Rafael y estamos nada más y nada menos que con la persona que se encarga de dictar este taller. Nicolás Cornejo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, sí, yo soy uno de los que se encargan de dictar el taller, pero sí, la verdad que estamos muy contentos porque por otro año más, por segundo año consecutivo, lo declaran de interés departamental, así que la verdad que estamos muy contentos. Bueno, buenísimo, quiere decir que el laburo que vienen haciendo es bastante bueno. Decías, yo soy uno, ¿con quién más das el taller? Bueno, el taller lo damos Florencia del Do, que es mi compañera de trabajo, que no ha podido venir por la facultad, hizo todo lo posible, pero bueno, no puedo estar acá. Bueno, y yo somos los dos que estamos trabajando, que venimos trabajando desde el año 2010 ya con este proyecto y bueno, se han ido sumando algunos otros chicos a colaborar con nosotros, pero siempre hemos estado la mayoría del tiempo los dos trabajando. Del 2010 a hoy, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado este taller? ¿Cómo ha crecido? Se va perfeccionando. Se ha transformado completamente, te podría decir. Arrancaba con tres meses de cursado, se ha llevado cuatro, era un taller por año, ahora desde el 2011 son dos por año generalmente. Se ha transformado todo, sí, la verdad que se arrancó con todos los temores y los miedos de un nuevo emprendimiento, ¿no? Y bueno, y estamos donde estamos. ¿El taller es gratuito? No, no. ¿Qué costo tiene? El taller tiene un costo de 500 pesos por mes y una inscripción de 400 pesos que puede pagarse en dos veces, que es para compra de materiales. Quiere decir que en la inscripción y en la cuota que vos pagás tenés absolutamente todo incluido, no tenés que pensar en ningún otro gasto extra. Extra, buenísimo, es bueno aclararlo. Con respecto al objetivo en sí que tiene este taller, ¿cuál es el fin? Este taller nació con el objetivo de, ¿viste esos feriados donde uno no sabe qué hacer? Sí. Bueno, nos juntamos un par de amigos ciegos y disminuidos visuales y dijimos, che, algo tenemos que hacer. Textuales palabras, ¿no? El che estuvo ahí. El che estuvo ahí, che, algo hay que hacer. Algo tenemos que hacer. Bien argento el che. Bien argento, totalmente. Porque en realidad nos dábamos cuenta de varias cosas. Una era que estábamos todos sin trabajo, pero no formamos el taller pensando en nuestro beneficio económico, sino que lo formamos pensando en los que venían atrás nuestro. En la Argentina nosotros no tenemos libros en braille a nivel universitario ni a nivel secundario. Lo que llega a Argentina es infantil y es muy poco y es caro y tiene su costo de mantenimiento. Bueno, y empezamos a ver un montón de problemáticas con las que nosotros mismos nos encontramos en el día a día y pensando en los que venían atrás nuestro, en los más chicos, inclusive ayudar a los más grandes y a nosotros mismos también, ¿no? Y algo teníamos que hacer y bueno, empezamos a pensar qué, hasta que surgió la idea de entre mates y bizcochitos. ¡Qué rico! Las mejores ideas, así. Claro, olvidate. Un respirado, ¿viste? Con el mate y los bizcochitos. Exactamente. Surgió la idea de hacer el taller de braille y empezamos a buscar lugares a dónde hacer. En realidad no buscamos nada. Empezamos a plantear entre nosotros lugares y al primer lugar que fuimos fue la Biblioteca Mareno Moreno. Y bueno, antes que preguntáramos ya nos habían dicho que sí. Así que ahí estamos desde el 2010 y pensamos seguir estando hasta que nos echen. Que por ahora no pasó, así que no tiene por qué pasar tampoco, lo están haciendo bastante bien. No, no creo. Y además, el año pasado habían sido reconocidos, este año también declarado de interés este taller que están haciendo por el Consejo Deliberante. Con respecto a esto que mencionabas, en relación a los libros en braille, aquellas personas no videntes que quieran perfeccionarse en la secundaria, en la universidad, ¿no tienen la posibilidad de acceder a contenido en braille? Es casi nulo. Nosotros siempre decimos que hay etapas que hay que quemar en la vida y hay etapas que no. El braille es una de las que no hay que quemar. La persona ciega o disminuida visual tiene que utilizar el braille en la primaria y en la secundaria porque ocupa el lugar del lápiz y el papel de los que ven. Eso es una cuestión básica. Entonces lo tiene que utilizar, tendrá que trabajar con su familia, con la maestra integradora, con los mismos docentes de la escuela. Ya en el ámbito universitario no, por una cuestión de tiempos, porque también está la tecnología y hay que usarla porque está para eso, ¿no? Para beneficiar y para que lo usemos nosotros. Así que ahí ya no. Pero lo que es escolaridad, la persona ciega o disminuida visual debe utilizar el braille. ¿Y en la universidad, digamos, cómo lo suplantan, si se quiere, ese braille? Esto es muy simple. Vos llegás a una universidad, inclusive en la escuela, los docentes no están preparados, no saben braille. No hay una ley ni provincial ni nacional que apoye y aliente a que los docentes, que los prepare a los docentes para, ni en braille, ni en lenguaje de señas, ni en un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando vos en la facultad, imagínate, si yo agarro, lo más probable es que ninguno de mis compañeros sepa braille. Entonces, si a mí me toman un examen parcial o final, primero que no me lo van a poder corregir al mismo tiempo y de la misma forma que a mis compañeros. Segundo, que eso va a impedir que yo pueda estudiar de manera normal con mis compañeros. Entonces, ahí ya tiene que venir alguien que sepa braille, porque es lo más probable que el docente universitario no lo sepa. Si lo sabe, estaría buenísimo. Que transcriba lo que yo escribí en braille y ahí recién puedan corregir lo mío. ¿Y sabés qué hace eso? Excluir. Sí, absolutamente de acuerdo. Entonces, si yo tengo una computadora con un lector de pantalla, yo puedo estar estudiando con vos, el mismo archivo de Word, puedo yo leerte a vos o viceversa. Entonces, yo puedo rendir. Generalmente en las facultades, la mayoría de los exámenes son orales, pero yo puedo estar con mi computadora sentada al lado de mi profesor, pasárselo de manera digital o hacerlo imprimir, y me corrigen y me entregan el examen en el mismo tiempo y forma que mis compañeros, y ahí estás incluyendo y me estoy integrando. Porque la tecnología no se ha hecho para erradicar el braille, se ha hecho para ayudar en las etapas donde el braille no está. Sí, totalmente. Así como nosotros escribimos, cuando tenemos que hacerlo, vos tenés que tomar apuntes también y tenés que poder desempeñarte bajo el sistema braille. ¿Y por qué se debe usar el braille? Porque vos, bueno, tendría que estar en los supermercados, en todos los lugares, en los carteles, en braille. Por supuesto que sí. Pero vos no estamos en un lugar donde vos enchufes tu auricular y te diga cuánto sale la leche. No, absolutamente. Entonces ahí tiene que estar el braille. Absolutamente de acuerdo. ¿A quién va dirigido este taller? A todos. Por una cuestión obvia lo hacen estudiantes de docencia, de cualquier magisterio y sobre todo de educación especial. Pero no, no es condición esa. Si vos tenés algún pariente, amigo con algún problema visual, o simplemente te interesa aprenderlo, lo podés hacer. No hay condiciones, digamos, para que estés en el taller. Sí, y tiene que ver con incluir, ¿no? Con hacer parte al otro. Nosotros lo hablábamos, yo tuve la oportunidad de hablar con vos, Nico, hace algunos días atrás. Y cuando hablábamos, hablábamos de la inclusión y que el braille busca incluir. Yo te mencionaba en ese momento lo que tiene que ver con, por ejemplo, las cartas de los restaurantes. Es algo que por ahí aquellos que entramos a un restaurante, abrimos la carta, lo naturalizamos y para aquellas personas no videntes o con alguna complejidad en la visión, no tienen la misma posibilidad. Hay una normativa acá en San Rafael que invita, por no decir obliga, básicamente, a todos aquellos que son dueños de restaurantes, confiterías, bares, a tener la carta en braille. A pesar de esa obligación, no la tienen y la municipalidad incluso se acercó, básicamente yo hablé con Daniela Martín, que es la coordinadora del área de capacidades distintas, diferentes, y que busca justamente poner su granito de arena en lo que se vaya necesitando. Y justamente ella dijo, bueno, como no lo estaban implementando, dijimos, se lo vamos a dar de manera gratuita. Y lamentablemente, a pesar de eso, solo un porcentaje menor de los bares, restaurantes y demás, tuvieron la voluntad de tener esa carta. Que después también podemos charlar, vos me decías, hay que ver si está bien hecha o no, desde ya. Pero digamos, la voluntad de incluir a un otro tiene que partir de minuto cero, independientemente del rol que cada uno tenga en la sociedad. Me pasa que vivimos en un país donde no hay voluntad de cumplir leyes. Ni de integrar o incluir. Cualquier excusa es buena para hacer un paro, cualquier excusa es buena para no cumplir la ley, y cualquier excusa es buena para no integrar. Entonces cuando, por ejemplo, tenemos una ordenanza que invita, y aunque suene arbitrario, tiene que obligar. Porque somos hijos del rigor. Aducen de que la persona ciega va siempre acompañada, y por más que vaya acompañada o no, tiene derecho a leer de manera individual su carta. Y aparte hay una ley que lo dice y punto, ahí se acaba. Después discutimos, a ver, a mí no me gusta tener tiempo de entrar al boliche hasta las 2 y media de la mañana. Pero es la ley, primero se cumple y después se discute, si es que hay lugar a discusión. Sí, de cualquier manera hay una cuestión que tiene que ver con la calidad de personas que tengamos cada uno de nosotros y con la voluntad que tengamos a la hora de incluir. Muchas veces, y a mí me lo decía también Daniela Martín, la encargada del área de discapacidad de la municipalidad, me decía, bueno, a veces tenemos que explicar el por qué necesitamos rampas en los edificios a la hora de construir edificios nuevos y demás, cuando en verdad debería ser algo absolutamente natural. La idea es incluir a aquel que tiene algún inconveniente con su movilidad, aquellas personas no videntes, aquellas personas sordomudas. La idea es incluir. Totalmente. Es que independientemente de lo que le esté pasando al otro, a mí me interese, me preocupe, me importe. No porque a mí no me pase, me es algo ajeno que no me interesa. La idea es tener en cuenta al otro, no importa lo que le pase al otro. Tenerlo en cuenta, contemplarlo y querer darle una mano. Sí, aparte tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Es muy fácil echarle la culpa a los de arriba, que la deben de tener, por supuesto. Pero si yo no la cumplo, la ley no sirve. Si la ley está y me obliga y me establece parámetros y yo no los cumplo, y la ley por sí sola no se cumple, más allá de que tiene que haber entes que lo regulen y todo ese tema, siempre está la parte fundamental de que es la acción de la persona, ¿no? Sí, la verdad Nico, quiero agradecerte por haberte acercado. Reiteranos los detalles del curso en relación al lugar, hora y cómo pueden hacer los que quieran sumarse. Mirá, quedan algunos pocos cupos para este sábado. En realidad no es por una cuestión de cantidad, podemos atender, como te decía el otro día, 30 a la vez si querés. Pero es por una cuestión de organización, ¿sí? Que recibimos hasta este sábado. Quedan algunos pocos cupos para este sábado, todos los sábados, empezó el sábado anterior, de 9.30 a 12.30 en la Biblioteca Mariano Moreno. Quienes no puedan hacer este taller de ahora, en agosto estamos lanzando el segundo, con los mismos horarios y el mismo contenido. Así que quienes no puedan acercarse a este sábado del taller, ya se pueden anotar para agosto. Y lo que estamos contentos también es que se declaró de interés departamental también el curso de lenguaje de señas, que se da en la Biblioteca Mariano Moreno también. Mirta Cuesta se encarga acá en San Rafael y vienen dos profesores de Mendoza. Que ese curso tiene tres niveles, superior, segundo y, perdón, nivel inicial, superior y avanzado. Que se está un sábado por mes y tienen distintos horarios, así que se pueden acercar ahí a la biblioteca y averiguar. Nico, muchísimas gracias por haberte acercado y ser parte de tu mañana. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. Allí, Nicolás Cornejo, en el aire de FM Voz 91.5.